El amor hace que las personas realicen cualquier cosa, inclusive existen personas que son capaces de matar en nombre del amor. Y es que este sentimiento provoca que cualquier cambio en tu vida o apariencia física, sea posible sin importar las consecuencias. Su patra se asufa enganó popularidad por ser la niña tailandesa más velluda del mundo, por esta razón ingresó al libro de los récord Guinness. Ahora, es todo una adolescente y ha decidido realizar un cambio para darle paso al amor. Esta niña, que es conocida como Nat, tuvo una niñez sin complejos y creció en la ciudad de Bangkok. Los médicos la diagnosticaron con el síndrome de Ambrose Hipertricosis Universal Congénita, que es una alteración genética la cual provoca el crecimiento de una gran cantidad de vello en gran parte del cuerpo, principalmente en el rostro. Hasta el momento, existen menos de 40 casos documentados de personas con esta rara enfermedad, desde que se descubriera el primer caso en Austria en el año 1648. Gracias a que se ganó un lugar en el libro de los récord Guinness adquirió mucha popularidad y se realizaron algunos documentales sobre su forma de vida, en los que se mostraba que era una niña con una vida realmente feliz. Ahora ella pudo encontrar el amor y decidió hacer un gran cambio en su apariencia, por lo que se depiló el rostro y comenzó una nueva etapa en su vida. ¡Gracias!